Que no acabe nunca ese bolero Que no acabe nunca Me hace recordarlo por entero De punta a punta Era sus manos contra mi cintura Y su boca bailaba también Tanto a la mía Recuerdo aquellas noches conmigo cuando Bailamos esta canción que están tocando Que no acabe nunca ese bolero Que no acabe nunca Me hace recordarlo todo por entero De punta a punta Que no acabe nunca ese bolero 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 Que ni cumple nunca eso De punta a punta ¡Gracias!